como vamos oigan videazo que tenemos en el canal nuevamente me resbala con teatro de pendiente la máscara máscara la máscara máscara la máscara máscara bueno hagámoslo muchachos porque realmente a mí el tema de resbala junto con el me caigo de risa de méxico espectacular go volvemos con el teatro de pendiente teatro de pendiente la máscara máscara y sus étnicos protagonistas son atención como el antropólogo otto león en el papel del portero atención un animático actor que no sabe quién es por mil nombres que digáis no sabéis quién es así que es así que luego lo descubriremos vamos allá con el espectáculo inclinado vamos ok vamos a verlo otro punto 5 están correctamente ahuecados el antropólogo von lindepur que tiene ese nombre pero sin embargo toda su familia es de asturias y va a él haciendo diciendo sus cosas por hombre por supuesto a mí me gusta tener la casa como que está las cosas mangas por hombre en ese momento es una madre de la puerta otro se dirige con gran parsimonia a la puerta y antes de abrir se pone con elegancia su mejor chaqueta qué susto atención a la elegancia vamos a la gloria a verlo quieres llaman al timbre es el prestigioso periodista del natural geográfico larry con qué tal Es que me duele un poco la cadera que venía. Le ayuda incluso un poquito a entrar. Vamos, Larry. Larry, Larry. Como en casa. Qué confianza. Le ofrece, atención, un licor de mandril que tiene en la nevera y ambos van a disponerse a beber. ¿Te parece un pelotazo? Guay. Algo seco, por favor. Algo seco. Algo seco que… Tengo… Se me ha acabado la anís, pero tengo aquí licor de mandril que esto es para verlo. Licor de mandril. Ambos viven al estilo de los indios machangos. Los indios machangos es una tribu que yo la tengo poco trabajada, beben muy de amorro. Amorro y de lejos. ¿Le va a dar? Ah, sí. Uf. Perdóname. Es la tradición de las tribus machangas. Bueno, vamos a las tradiciones. Oto le aclara con qué parte del mandril se elabora el licor. Básicamente es con los glúteos. Cepresas. El mandril de aquí. Básicamente… Larrie con asqueado. Sale al baño. Sale el sudorcito. Cuidao. Cuidao. Cuidao con el licor de mandril. Es que me ha nalao, bien. Vente para acá. Echa mano ahí. No. Vamos a ver otra vez. Ay, ay, ay. Que todo no. Vamos, Larry. Está mareado, está mareado. No quiere entrar en casa. Vamos al baño, al baño. Larry King. A tiempo completo. Venga. Se mete en el baño. Larry King. Uy. ¿Quién está? Se está dando queso de alma. ¿Pero qué haces aquí conmigo? Una vez recompuesto, Larry sale del baño. Barry. Eres un machote. ¿Qué tal te fue el pelotazo? Bien, me he quedado bien. Y pide a Otto que le muestre… Qué bonito esto, me gusta. Muy bonito, muy bonito. Una flauta jímara. Que le muestre las máscaras que ha traído en su último viaje. Estas de Segovia, pero te va a gustar más esta. A ver, ¿cuál? Las máscaras, las máscaras. Oye, aquellas dos son preciosas. Vamos, chicos. ¿Dónde las has comprado? Esas dos son de Kuala Lumpur y aquí tenemos la joya de la corona. Otto, no quiere enseñárselas y la advierte. Esta tiene propiedades. Porque Leo ya tiene el fin y una serie. Sí, sí, él ya sube más suave. Igual Leo. Sin mirarlo. Me la voy a probar. Ni la toques. Esta se la levanté yo a un chamanes jugando a la chapa. Me la tenía que darte, cuidado, me llevas toda la estantería. Es buena, ¿eh? En ese momento suena el teléfono. Ahí va. Otto contesta. Mira qué galán, qué galán. Y Larry aprovecha para ponerse la máscara. Recién llegado de Nairobi, he comido fenomenal. He comido de todo. Hormigas rebozadas, muy bien todo. Escalope de tíos y de buenas. Por culpa de la máscara, Larry Conn es poseído por el espíritu de la selva y se convierte en el hombre mandril. Y recorre el piso de arriba abajo con un bórum soldado. Otto cuelga el teléfono para intentar atrapar al hombre mandril con un cazamariposa. Muy bien. Y esto aquí parado. Y esto aquí parado. Larry King, este es un larriconazo. Este es un larriconazo. Yoto coge una cerbatana con dardos tranquilizantes y apunta a Larry Conn. No cerbatana. No te muevas, larricón. Ciento, céntrate un poquito. No te vayas. No te vayas de Navarra. Pero justo en ese momento, entra alarmado Adolfo, el portero. ¿Pero qué? Si ese es el locutor. ¿Quién más fuerte el dado le da al portero dejándole un brazo y una pierna paralizados y colganderos? ¡Fenomenal! ¡Buenas conexión de mi ciudadano! Otto y el portero persiguen absurdamente por el piso al hombre mandril. Por detrás de él. Cuidao. Ven pa'cá. Sí, Dios mío. Te llevas con el tápete. Tira, cuidado. Like is in the cards. ¡Lo tengo! ¡Cuidao! ¡Tríncale ahí! ¡Cuidao! Otto, desesperado, coge el teléfono y llama a la tienda donde compró las máscaras. ¡Un todo a cien! ¡Eh! Sí, ya le tiene el tiro el Leo Harley. ¡Sí! Sí. El dependiente le dice que tiene que ponerles el himno oficial de los indios machangos. ¡El baile del gorila! ¡Vale, perfecto! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ahora mismo le pongo la música! ¡La melodía ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ella es española, ¿cierto? ¡Sí! ¡Esta canción es de hace cuántos años! ¿20? ¿Por ahí? ¡Más! ¡Uh! 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 ¡Eso tiene copy! ¡Sí! ¡Eso me tocaba el mismo de esa canción! ¡Sí, te tocaba! ¡Oiga, buena! ¡Buenísimo! ¡Esto me gustó más que la anterior, ¿sabes? ¡Sí! ¡Estuvo buenísimo! ¡Esta canción! A ver, te voy a decir una cosa. ¿De Melody? Yo tenía 10 años cuando esta canción salió. ¡Ah! ¡20 y 30! ¡Yo no tengo 40 besties! ¡25! ¡24! ¿Cómo 25, 24 años debe tener esta canción? Nada mal. Nada mal, chaval. Chavala. Sí, sí, sí. Espectacular, muchachos. Bueno, mis amigos, gracias por vernos. Se les quiere un montonazo en este videazo. Dejenos sus likes y sus comentarios. Y... Hablamos para un próximo video, muchachos. Chao, chao.